Para vivelatino.com.mx es una gran emoción tener a una gran banda, Los Enanitos Verdes. Señor Marciano, señor Staiti, gracias realmente muchas batallas, pero ahora en una muy importante, estar en un Vive Latino. ¿Qué sensación hay, Marciano? Mirá, la verdad es que se produce una coincidencia muy feliz. La primera vez que tocamos en el Vive Latino en el 2003 fue de aquí me fui a Hermosillo a ver si me gustaba. Ok. Y vaya si me gustó, llevo ocho años viviendo aquí. Wow. Así que en realidad esto de tocar en este nuevo Vive Latino, de alguna manera, es jugar de local. Lo cual me coloca en otra situación, mucho más agradable. Claro. Felipe, tú estás radicando en México, en Argentina. ¿Qué ha pasado con tu vida? Estoy en Argentina y, bueno, obviamente que todo el tiempo también viajando y paso tiempo también en Los Ángeles, tengo a mi hijo viviendo ahí también, así que soy un ciudadano del mundo, digamos. Como debe de ser. Planeta Tierra. Fíjense que hace algunos días algunas personas me decían, oye, enanitos verdes antes de los caifanes. Dije, claro que los enanitos verdes antes de los caifanes, ellos vienen de toda una historia, de marcar generaciones, de ser parte de un parteaguas que existió en Argentina después de muchos problemas en los 70s y demás. Ellos dominan ese tipo de escenarios, lo conocen ese tipo de escenarios, y dije, por supuesto que ellos saben hacer lo que saben hacer. Y en esas condiciones y con esa gente, es un premio bien merecido para los enanos. ¿Cómo se sienten hoy estar previo a una también de las grandes bandas mexicanas? En realidad es como un honor, es como ser un presentador, como dejar el público preparado para semejante reunión. Y también como las dos puntas de una madeja, porque los caifanes son los que se fueron, nosotros somos los que hemos estado siempre. Claro, claro. Y somos las dos partes de lo que es el rock en español, entonces por eso digo que somos como las dos puntas de una madeja. ¿Qué le ha pasado a este rock en español? Lo han visto ustedes pasar por décadas, son casi 30 años de los enanitos verdes. ¿Cómo sienten ahora este rock and roll en español ya cuando no hay disqueras? Ya cuando se ha hablado en un independiente. Pero fíjate cómo está este lugar. Claro. O sea que en realidad lo demás es romanticismo puro. Creo que el rock en español sigue en la gente y sigue cada vez más fuerte. Que haya una disquera, no esté la disquera, son dos mangos aparte. Pero el sentimiento y la adrenalina y la vivencia del rock en español, aquí está. ¿A distancia cómo se entiende, Marciano? ¿A distancia cómo se entienden los enanitos verdes? Yo creo que los enanitos verdes son parte de una experiencia de vida que superó muchas de las cosas que pensé que iban a ser difíciles de mi vida. La verdad, no sé, me casé en algún momento dado, me divorcié y los enanitos... ¿Te diste cuenta de todo eso? Claro, y los enanitos verdes seguían tocando. Claro. Y en realidad no importaba nada más, ¿viste? La música sola en sí era más importante que nada. Y finalmente terminé recalando aquí en el museo por una mujer. Claro. Y la música sigue y seguimos tocando y sigo siendo parte de, ¿cómo te diré? La música es mucho más importante de lo que uno se imagina. Eso es lo más, digamos, en un momento dado me di cuenta que dije, bueno, nací para cantar, nací para entretener a la gente y bueno, voy a ponerme las pilas para hacerlo de la mejor manera posible. Claro. Y bueno, recalé en México porque México fue un poco... nosotros en Sudamérica hicimos una carrera ejemplar, pero empezamos nuevamente de cero en México. Cuando vinimos acá en el año 88, fue empezar de nuevo y fue empezar de nuevo de otra manera y ser parte de la historia de este país. Y eso fue increíble y por eso terminé viviendo acá. Hace un momento, antes de entrar a cuadro, me decían que algunos están yendo, otros seguimos en pie de lucha y demás. ¿Cómo se siente esa parte también cuando empieza a haber una ausencia de algunos compañeros que fueron estando en el camino y que poco a poco la vida de ese ciclo se va cumpliendo? Y bueno, son las cosas que uno, lamentablemente, a medida que pasan los años te vas encontrando en la vida y te ayudan a crecer y te das cuenta que a la gente hay que disfrutarla mientras está. Tenemos el caso de nuestro amigo Sergio Embrioni, que bueno, es un poco extraño, él decidió por sus propios medios terminar con su vida, pero él era una persona muy querida por nosotros, él grabó el primer disco nuestro con nosotros. Y tuvimos la suerte de tocar juntos el año pasado y fue genial. Por ahí en YouTube hay un video de esa presentación. Sí, y fue genial. De hecho, estuvimos bastantes días. Y son cosas que, claro, que uno te pegan y te van, son esos cachetazos por ahí que te da la vida, pero la vida sigue para, en buena hora que sigue. Y bueno, los que estamos tenemos que disfrutar a los que tenemos alrededor y tenemos que disfrutar el hecho de estar vivos. ¿Qué tan lejos o cerca estás de lograr lo que quieres o ya se pasó esa etapa? No, estamos en realidad disfrutando. En este momento estamos disfrutando tantos años de Semblar. Creo que ahora estamos, ya no sabemos las canciones. Ya se miran a los ojos, ya saben qué es lo que quieres. Salimos a tocar y disfrutar. Entonces, no, ahora, viste, ya la verdad, todo lo demás. Estamos preparando canciones nuevas para un nuevo disco, pero creo que lo más bonito es subirse a tocar las canciones que no sabemos todos y a disfrutar. Se dice que esta noche, antes, en el momento en que esté Caifanes, va a haber 70 mil personas. Yo imagino que debe haber ya más de 50 mil ahorita ahí. Esta energía de antes de subirse al escenario, ¿cuál es? Con 50 mil personas ahí. Y nada, a lo mejor, ojalá, hacer el mejor trabajo posible. Y bueno, si esta vida me trajo aquí para ser cantor, voy a cantar. Los Enanitos Verdes, gracias. Gracias.